Para ti, madrecita querida, madre linda, como tú, ninguna ¡Así es, Braulioíto! Madre, cariñito santo, ven alumbra mi existir Madre, cariñito santo, ven alumbra mi existir Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir El llanto que estoy vertiendo es amargo como mi vida Lloraré, siempre en tu ausencia, para sufrir, yo he nacido Lloraré, siempre en tu ausencia, padecer es mi destino Madre, cariñito santo, te quiero tanto y te extraño Madre, cariñito santo, ven alumbra mi existir Madre, cariñito santo, ven alumbra mi existir Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir El llanto que estoy vertiendo es amargo como mi vida Lloraré, siempre en tu ausencia, para sufrir, yo he nacido Lloraré, siempre en tu ausencia, padecer es mi destino Te amo tanto, ay madre mía Te extraño tanto, ay madrecita Te quiero tanto, ay madre mía Lloraré, siempre en tu ausencia, padecer es mi destino